Hola a todos, bienvenidos al Rincón de Marilín, el canal donde puedes disfrutar, crear y reciclar. Hoy vamos a decorar estas botellas, pero antes te quiero recordar el proyecto que tenemos en marcha, estos 6 canales de reciclaje. Todavía queda un colaborativo, por favor no te lo pierdas. Empezamos con el paso a paso. Yo voy a utilizar este tipo de botella que me pareció que tenía una forma bonita. Y unas tiras de tela que tenía por casa para reciclar. Vamos a empezar cubriendo toda la botella con la tela, yo lo voy a pegar con la pistola de silicona. Como yo me he recortado tiras, lo que voy a hacer es ir enrollando la tela alrededor de toda la botella. Como veis yo he hecho dos. Una de color rojo y otra de color negro. El siguiente paso sería empapar toda la tela de cola blanca o en grudo o las dos mezcladas, para que quede bien fuerte y bien dura la tela. Una vez seca vamos a decorarlas. Yo voy a utilizar estas rosas que os enseñé a hacer en un tutorial anterior. Como veis tienen un rabito que ha ido saliendo de ir haciendo la flor. Yo se lo voy a cortar. Haré lo mismo con las otras dos. También lo voy a poner estas hojas hechas con cartón de huevo. Así han quedado. Ahora vamos a empapar las rosas y las hojitas de cartón con en grudo para que endurezcan. Y una vez secas vamos a pintar de rojo, en este caso la botella roja. Yo he hecho una mezcla con pintura roja y en grudo. Para terminar vamos a dar con pincel seco por toda la botella, de color dorado en la negra y de color plateado en la roja. Como veis queda un efecto muy bonito, hasta incluso parece metal. Como os he dicho, en la botella de color rojo le vamos a dar a pincel seco de color plateado. Y este es el resultado. Y mirad que efecto más bonito. Espero os guste la idea tanto como a mí. Y no olvides compartir mi trabajo si te ha gustado. Regálame un like o déjame un comentario. Recuerda pasar por los canales de mis amigas para ver los colaborativos. Y espero verte en el próximo vídeo.